Nos encontramos en la mañana de hoy con el ministro de vivienda Jonathan Malagón, con la doctora Cristina Londoño, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, y con el consejero presidencial para la juventud Juan Sebastián Arango. Hoy queríamos compartirle a los jóvenes de Colombia la siguiente reflexión. Los jóvenes entre 18 y 28 años son el 18% de la población colombiana. Pero representan el 41% de las compras de vivienda de interés social. Interesante decir que uno de cada dos de esos jóvenes que compra vivienda de interés social la ha comprado con subsidios de nuestro gobierno. Y sabemos que en los diálogos que hemos tenido con los jóvenes, uno de los temas que ha salido a relucir es la necesidad de formar más capacidades para que puedan adquirir vivienda. Por eso hoy queremos lanzar este programa que se llama Jóvenes Propietarios. ¿Qué tiene este programa? En primer lugar, la tasa de interés más barata en la historia de Colombia para la adquisición de vivienda. Menos del 7% tasa fía. Segundo, financiar hasta el 90% del valor de la vivienda. Tercero, entra el Fondo Nacional de Garantías con una garantía del 70%. No se necesita fiador. Y algo también muy importante, le estamos permitiendo a los jóvenes cumplir el sueño de ser propietarios en nuestro país. Este es uno de los programas más importantes que podemos tener en este momento para la juventud, sobre todo estimulándolo para que sea una juventud propietaria. Así que con estas medidas, no solamente apoyamos con todas las herramientas del Estado, sino que queremos que estos jóvenes entre 18 y 28 años sean quienes más dinamicen la vivienda de interés social en nuestro país. Prácticamente, con estas medidas y sin contar con el subsidio concurrente, las cuotas que se pagarían por una vivienda a plazo fijo serían menos de 500 mil pesos. Así que, ministro Malagón, ¿qué significa eso para los jóvenes de Colombia? Presidente, unas medidas absolutamente audaces en la historia de Colombia para que más jóvenes puedan cumplir el sueño de ser propietarios. Si usted quiere comprar una vivienda de interés social de 100 millones de pesos, ya no va a necesitar ahorrar durante 3, 4, 5 años. Con solo 10 millones, con el 10%, puede tener su crédito de vivienda. Segundo, nunca antes en la historia de Colombia se había desembolsado un crédito con tasas por debajo del 7%. Tendremos créditos desde el 6.8%. La tasa más baja del mercado en Colombia será para los jóvenes. Y lo tercero, la excusa de siempre, lo que nos llevaba a aplazar los sueños, no tener quién respaldar esta transacción. Un fiador, un colateral, como lo llaman en finanzas. Todas las operaciones de los jóvenes van a tener un fiador. Y ese fiador será el gobierno nacional. Y, doctora Cristina, cuéntenle también a las personas que quieren entrar al Fondo Nacional del Ahorro. ¿Qué tienen que hacer para acceder a esta línea de crédito? Simplemente afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, tener sus cesantías, o abrir una cuenta de ahorro voluntario para todos aquellos independientes que no tienen un empleo formal. Los esperamos en el Fondo Nacional del Ahorro para que accedan a su sueño de tener vivienda. Estamos en todas partes en Colombia. Vamos a estar en las comunidades por solicitud del señor presidente. Vamos a tener jóvenes atendiendo a los jóvenes en todas las comunidades. Los esperamos en el Fondo Nacional del Ahorro. Y, Juan Sebastián, en estos diálogos que hemos tenido con jóvenes también en los territorios, más los que se desarrollaron también en la conversación nacional, ¿qué significa eso también en términos de oportunidades? Presidente, los jóvenes nos han dicho que ellos quieren tener posibilidades para ellos y sus familias. Es un tema muy importante. Y este programa que lanzamos hoy con usted y con el ministro nos permite que ellos puedan cumplir ese sueño que tienen. Esto es, escuchando y haciendo, presidente. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Así que los invito a que conozcan más sobre este programa Jóvenes Propietarios. Jóvenes Propietarios.